A mí me gusta lo que hago porque lo siento. Siento el deporte, siento el mar. Y podérselo transmitir a los demás es un sueño. Como una pyme, nos afectó muchísimo la pandemia porque dejamos de trabajar y nosotros dependimos de esto. Es importante que venga, pero lo más importante es que lo hagas con responsabilidad. Depende de todos que podamos seguir disfrutando. Este verano disfrutá y cuídate. Conocé más en argentina.gob.ar barra verano. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.